Esta noche bailamos En la pista del baile, nada es prohibido Bailamos, en el ritmo está con un trole Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, quiero que las noches sea para siempre Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Dejo mi vida en tus manos En la pista del baile, nada es prohibido Dejo mi vida en tus manos En la pista del baile, nada es prohibido Dejo mi vida en tus manos 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 Bailamos, en el ritmo está con un trole Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, quiero que las noches sea para siempre Bailamos, te quiero amor mío Dejo mi vida en tus manos Bailamos, te quiero amor mío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!